El ícono del Festival Internacional de Cine es una India arrodillada con una puesta de sol en su espalda de color dorado que será el premio entregado en la alfombra roja de la noche blanca a los mejores cortometrajes que están en competencia en ficción, animación y documental. La persona que hace la estatuilla dorada se llama Clara Inés Velasco de Uribe, ella es artista plástica y pues es la persona que esculpió la obra. Ella es la directora de las escuelas de formación artística y cultural de la alcaldía de Barranca Bermeja, es una persona que le ha puesto un empeño y ha hecho grandes aportes en Barranca Bermeja desde por ejemplo la creación de la Escuela de Artes de la Unipaz, docente CAS, ha hecho varios murales acá en la ciudad y bueno es digna representante del sector de artes plásticas. Un plus del festival es el ciclo de talleres que dictarán reconocidas mujeres en el ámbito cinematográfico, la exitosa convocatoria superó las expectativas y solo quedan cupos para tomar el taller de producción general ejecutiva. Hola a todos, los espero en el taller de dirección de fotografía del Yarima FIC, dictado por mí, Lola Gómez, allá los espero. Cada año el festival tendrá un eje temático diferente y dependiendo de este, la Yarima tomará un color distinto, en esta primera versión el color es fucsia y la temática es el rol de la mujer en el cine.